En el vídeo de hoy encontraré la base secreta de mi amigo y le trolearé en ella, dentro vídeo. A ver, este tío, tengo la sospecha de que por aquí tiene que tener, tiene que tener algo, porque es que siempre viene por esta zona y no entiendo, o sea, nos hemos hecho un mapa survival los dos, esta vez en Minecraft Bedrock, y digo, ¿dónde se va siempre? Dice, me voy a la mina. ¿Qué es eso? ¿Por qué ese árbol es más clarito que los demás? Y hay un cartel también, pero este árbol es muy raro. ¿Hola? ¿Qué es esto? Árbol de Hardy. ¿Árbol de Hardy? ¿Y todo esto lleno de rocas? ¿De piedra? Esto es muy raro, pero este árbol es muy raro. ¿Qué pasa si lo toco? ¡Ah! ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Qué tiene? ¡Ahí va! ¡Es un árbol de mentira! No te creo... Ay, espérate, si hago esto no veo, voy a quitarme el escudo. ¡Tiene una base secreta! Vale, ¿y si le doy click otra vez? ¡Ahí va, qué chulo! Vale, espérate, no podemos levantar sospechas. Vamos a hacer una cosa, vamos a trolear a Hardy Lusky. Uy, lo he movido, es que se ve... ¡Ay, ay! Esto está súper mal hecho. Espérate, vale, lo voy a colocar bien. Vale, ahí está, así parece que nadie ha entrado. Así que lo abro, ahí está y hago... ¡Uy, de verdad, esto! Bueno, da igual. Espérate, lo voy a colocar bien, chicos, un momento. Vale, esto sí, ya está así. Vale, se supone que está perfecto. No va a notar que nadie ha bajado a su guarida. ¡Ay, qué chulo! Oye, ¿tendrá pósters de trolar de la tierra espejo y el pan dorado y el tutancarbón? ¿Lo tendrá o no? No creo. ¡Hala, hala! Si tiene aquí su... ¡Ay, qué chulo! ¿Tiene aquí para plantar sus cosas? Oye, 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 vaya pedazo de troncho de guarida tiene, ¿no? ¡Hala, hala, hala! Esta base secreta, escúchame, lo del árbol es increíble. Es impresionante y esto seguro que aquí hay algo guardado. A ver... ¿Veis? ¡Lo sabía! ¡Sabía que era una... un cuadro trampa, un cuadro de mentira, una sala secreta! ¿Qué tiene aquí? Tiene una mina con un cofre. ¿Qué? ¡Oh! ¡Hay un montón de pan para mí! Me lo llevo y así luego dirá... Mira, solo te dejo uno de pan porque soy buena gente, claro. Buena gente es lo que yo soy. Vale, pues... Jolín, qué buen sitio, ¿no? Para esconderse cosas. ¿Y aquí qué tiene? Tiene un cofre. De hecho, me voy a guardar mi pan en mi cofre que no me lo va a poder quitar porque este cofre es exclusivamente mío. Y encima me he traído mi poción de invisibilidad, ¿eh? Es que se lo... Le voy a trolear cuando venga. ¿Qué tiene tanto...? Esta es su familia, ¿no? Hola. Mira, si tiene la misma cara. Sí, sí, sí. Son... Son familia, definitivamente. Eh... Y aquí abajo, pero oye... ¡Pero qué profundidad! ¡Que tiene un spawner! ¡Oh, iba! ¡Tiene un spawner de familiares! ¡Increíble! Un spawner de cerdos, pero ¿en qué momento? ¡Hola! ¿Esto dónde va? ¡Hola! ¿Esto qué tiene por aquí? ¡Hola, hola! ¿Qué tiene aquí? ¡La sala me encanta! ¡Hola, hola, hola! Oye, esta base secreta... ¡Hola, hola, hola! Vale, vale. Que justo tiene aquí una rabín. Eh... Esta base secreta es la mejor base secreta que he visto en mi vida, ¿eh? O sea, lo de Jardiluski construyendo es otro nivel. Es otro... ¿Y aquí? ¿Esto dónde va? ¡Oh, que tiene otro árbol secreto! Bueno, 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 bueno. Es que no puedo salir. No puedo... No se puede salir. Estoy bloqueado. ¡Ah! ¡Fíjate! Que sí que tiene aquí una base secreta doble. Pero esto... ¿Esto dónde está? ¿Por dónde está la otra entrada? Es que no entiendo por dónde ha sido... ¡Ah! ¡Mira! Tiene... Por ahí hemos entrado. Y luego tiene otra salida justo aquí. ¡Madre mía, este tío! Lo tiene todo bien preparado, ¿eh? Y mira, se abre igual, ¿no? A ver, ábrete. ¡Ábrete! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Fíjate qué guay! Venga, pues... Oye, el escondicio está bastante mal hecho, ¿eh? Tengo que decir. Este no creo que entre por aquí. Esta creo que es la salida de emergencia. Así que ese no lo voy a arreglar. Pero... ¡Jolín, chaval! ¡Madre mía! ¡Cómo tiene esto montado! Me parece increíble, ¿eh? Me gusta. Y quiero trolearle. O sea, de hecho, no sé si va a entrar en algún momento. Pero si entra, ahí estaré yo. ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Que tiene una mina! ¡Que tiene una mina! ¡Esto es increíble! A ver, hola. ¡Qué matada! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué forma de picar y de trabajar tiene este tío aquí, ¿no? Esto sigue por allí y esto sube. Esto sube hacia afuera. O sea, ¿dónde va esto? A ver, ¿dónde estamos? ¡Eh! ¡Justo en el mar! ¡Ostras! ¿Pero esto? ¿Y dónde... ¿Dónde se supone que ha aparecido? ¿Dónde... ¿Dónde estamos? ¡Uy, vos! Es que no entiendo nada. ¡Eh! ¡Va a desaparecer! ¡No! ¡Que viene Jardinuski! ¡Hay que esconderse! ¡Que esconderse! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Me tengo que tomar la poción de invisibilidad! ¡Corre, corre, corre! Una hora después. Vale, vale, vale. A ver, no sé si está por aquí todavía. A ver... No sé. No sé si ha subido o ha bajado. A ver. Me la estoy jugando porque aún no me he tomado la poción de invisibilidad. Pero no sé si está ahí. ¡A míralo! Vale, aún no ha bajado. Vale. Voy a tomarme la poción de invis... Bueno, me voy a quitar el... El... La armadura. Y me tomo la poción. Ahí está. Soy invisible. No me puede ver. Así que a ver si le puedo trolear un poquito. Me escondo aquí. A ver si baja o algo. Que no le veo. Él no me puede ver, ¿vale? Mira, soy invisible. Vale. Perfecto. 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 ¡No! ¡Ostras! Quien irá por mi pan. Pero, pero, antes de ir a por mi pan voy a mirar una cosa. Vale. ¿Qué está haciendo? ¡Vivo! Vale, nada por aquí. Vale, todo perfecto. Todo está genial. Estaba el árbol un poco movido, la verdad. Yo no sé muy bien... A ver. Sí, lo has movido tú. Ya lo has quitado. Si no era este, ¿soy tonto o qué pasa? No sé. Igual soy un poco poco, la verdad. Este era. Vale, perfecto. Vale, entonces. Aquí tiene que estar mi pan. Y el pan. Es que qué ámbete. ¡Pan! ¡Ey! ¿Por qué solo tengo 64 de pan? ¡Tenía muchísimo más! ¡Ay, qué vao! No me lo puedo creer. ¡Ah! ¿Cómo? Había una anchoa. ¿Qué acaba? Había una anchoa. Vale, debe haber sido el fuego, ¿no? Que ha salido así caro. Es que me pasa lo mismo. Claro, claro. No pasa nada. A mí me ha pasado. Entonces, vamos a ver. Cierro aquí y así ya nadie va a poder entrar seguro. Pero tío, tenía muchísimo más pan. ¿Me lo habré comido? ¿Sabes que me lo he comido? No tengo mucha idea. Le tiramos el pan, rollo... Eh, sin problemas. Mira, mira, atentos, atentos. ¡Eh! ¡Y mi arco! ¡Y tenía yo aquí un arco! Pero... Mira, hay pan. Hay pan ahí. ¿Dónde está mi arco? Ahí hay pan. Pues nada, tío. Ahí tienes pan. Eh, aquí ha pasado algo. Había pan. ¿Pan? ¿Por qué? ¿Por qué había pan ahí en el suelo? ¿Y si te echó el pan allí? No entiendo. Vale, yo tenía el arco ahí, pero no está. No entiendo muy bien por qué. Venga, vamos a seguir acá. A ver, buenas tardes. Oye, ¿qué te ha tirado pan? Esto debería de hacer algo con ello, la verdad. No te lo voy a negar. ¿Dónde está? Debería hacer algo, pero de momento no funciona. Mira, hay pan. Es que... ¡Ha salido un cerdito! ¡Ha salido un cerdito! ¡Es tu padre! ¡Mira, hay pan! ¡Ya funciona! ¡Pero qué bien he hecho! Uy, ¿por qué está la casa ahí en la cerd? Sí que está. Tengo la base... Uy, ¿qué acaba de pasar? Perdón. Oye, ¿se me está buggeando en la base secreta otra vez? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer que se me esté buggeando en la base secreta, tronco. ¿Por qué tengo un casco de hierro? Bueno, me lo he quitado. Esto me ha venido bien, la verdad. Vale, aquí tenemos esto por aquí. A ver si está todo bien y todo correcto. Vale, todo bien por aquí. Tendría que haber conseguido un mechero. Vale, perfecto. A lo mejor hay un mechero aquí. Vale, parece que está todo medianamente bien, la verdad. No. Parece, parece. Porque luego puede ser que no esté bien, pero bueno. Al principio parece que está todo perfecto, así que sin ningún problema. ¡Ah! Ha sido el cerdo. ¿Me ha pegado el cerdo este? Sí, ha sido. ¿Cómo puede ser tan cerdo? Toma pan. No me pegues, cerdo, eh. Toma, toma. Maldito. Con nada, no hay pan. Toma. Mira, hay pan. Hay tu cerdo. He dropeado pan. Hombre, no. Va a venir a mí a pegarme, macho. Pues no, claro que no. Vale, aquí tengo todo bien, Norman. Matando a su familia, el tío. Esto de tener que estar revisando todos los días y todo bien, no me mola mucho, la verdad. Mira pan. Vale, esto por aquí, perfecto. Pero es que lo voy a matar al final, eh. Mi rabín, que debería de empezar a iluminarla un poco. Mira, cae pan. Y empezar quizás a... ¿Por qué hay pan cayéndose a la lava? Acaba de ocurrir. Se ha caído el pan. No entiendo nada. No voy a tirarme porque, claro. Mira más pan. Vale, de aquí todo bien. Que estoy malgastando el pan. Aquí no hay nada porque tengo que rellenarlo de cosas. A ver. Vale, me ha quedado súper guapo, en verdad, la base secreta. Es súper grande. No sé con qué lo voy a rellenar todo esto, pero es que... Más pan. Más pan, eh. Pero no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale pan de repente? ¿Por qué sale pan? No. No tiene ningún sentido. O sea, no entiendo. Igual ha caído de aquí el pan. Eh... ¿Es posible? No. ¡Ah! ¿Quién me ha pegado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Que se cierra la lava. ¿Quién ha sido? Que come, que come. ¿Quién ha sido? ¡Yam, yam, yam, yam! No entiendo, tío. Si ahora no soy ningún cerdo ni nada. Me estoy rayando muchísimo. Oye, que no puedo entrar ahora. Es que no entiendo qué está pasando. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que no estoy entendiendo nada, de verdad. Es que no entiendo nada en absoluto. Vamos a ver. Esto. Vamos a moverlo hasta ahí. A ver si puedo. No lo puedo. Ahí lo guardo. ¿Alguien ha descubierto mi zona secreta? Es verdad. Tiene que ser. Tiene que ser, porque hay falta un bloque de tierra. A ver si hay un mechero o algo. Vamos a recolocarlo. Tengo que buscar un mechero en los cofres, rápido. A ver, mechero. Yo espero que no, la verdad. Vale, vamos a ir a la mina, yo creo, de tranquis, de panchis. Vamos a intentar pensar que no hace nada malo y ya está. En principio, la rabín no la voy a tocar. Ay, chico. Porque creo que aquí puedo hacer algo chulo y la puedo de mal. Así. ¡Dera! Medio corazón. Qué bien. Medio corazón. ¿Y si te quemo? Medium heart. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Quién me ha tirado? ¿Ha sido un creeper que ha aparecido por ahí? Se te está quemando la casa, bro. ¿Un zombie o algo así? Le vamos a tirar bloques. Toma bloques. Ahí, ahí, ahí. Estoy un poco fastidiado aquí, la verdad. No quería bajar. Yo tengo bloques para subir ni nada. Se te quemó la casa. Vale, creo que por allí, no sé si recuerdo mal. ¡Ey! Hay bloques, hay bloques, hay bloques, hay bloques. Vale, tengo cuatro bloques. Necesito más. Toma otro bloque. Mucho no voy a hacer, la verdad. Vale, pero por allí, en principio, hay… No, es lava. Usa el cubo de agua. Por allí habría algo, la verdad. Usa el cubo. Porque hay un cubo de leche y tierra ahora aquí. Vale, voy a intentar salir… Pilla ese agua. A ver, ¿cómo podría hacerlo? Pilla ese agua. Esto aquí, ¿vale? Entonces, ahora, esto tal que aquí, esto ahí y esto aquí. Vale, ya hemos subido bastante, la verdad. Bastante, bastante, bastante. Pero ahora, un poquito más. Venga. ¡Que te da un pico! Y aquí me he quedado. Es que no tengo más profe. ¡Que te da un pico! Claro, lo que podría haber hecho es subir por aquí. ¡Yo te he tirado mi pico! He utilizado los bloques por agua, ¿verdad? Te voy a quedar la casa al final, por pesado. No lo he hecho. Venga, subo, 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 subo. A ver, ¿qué está haciendo? Vale, ya estoy bastante más arriba. Pero pilla el agua. Pero, claro, ¿cómo subo? No entiendo. Venga, venga, venga. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar a romper porque no tengo otra. Es que… ¿Por algo de leche puedo hacer algo? A ver si no ves el pico. Vale. Me sirve. Me sirve. ¡Me sirve! Lo paso mal, lo estoy pasando mal, pero me sirve, me sirve, me sirve. ¡Pilla el agua! Tiene idea fantástica para subir. Sí, sí, sí. A ver, a ver cómo lo hace. Sí, 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 sí. La fantástica idea. Perfecto. Uy, cuidado. Venga. Vale, con cuidado. Vale, con cuidadín. Muy bien. Venga, con cuidado. Venga. Muy bien. Subimos. Muy bien. Vale. Y ahora tengo que intentar ponerlo ahí. Vale, muy bien. ¿Trolero? Uy, po. Se me ha quitado la iglesia. ¡Trolero, ¿qué haces ahí? Eh, nada. ¿Me cachas en la mar? Nada. ¿Me has dejado aquí? No, 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 no. Nada. No, 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 no. Vale, tengo un cubo de agua, no pasa nada. Trolero, trolero, para, trolero, para. Eh, yo no he sido. Yo... Jardín, es que... Me quemo. Trolero, para, inútil. Trolero, inútil. ¡Inútil! Agua, agua, agua. Trolero, no, no, no. Toma. ¡Ay, no! Toma, toma, venga, para abajo, para abajo. Inútil, inútil, inútil. ¿Qué me he quedado yo aquí? Maldita sea, maldita sea, pero... Se te está quemando la casa. ¿Por qué me quemas la casa? No, mi barra secreta. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué está pasando? Me he quedado vivo aquí abajo. No puedo, no puedo pararlo. Pero, 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 ¿cómo eres tan inútil? Que, que es que no me he dado cuenta. Un momento. No, 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 ahí te quedas. Ahí. ¡No, me he caído abajo, digo! ¡No, no, no, no! ¡Qué asco de juego, macho! A ver, espérate, que quiero subir a ver qué estropicio hemos hecho aquí. Un momento. Así, y hago uno, dos, tres, y aquí. ¡Madre mía, qué estropicio! ¡Kardinuski, lo siento! Voy a usar tu salida de emergencia. Adiós. Uno, dos, tres, cuatro, y listo. ¡Adiós!